Música Y nosotros continuamos con nuestro programa desde el municipio Guajira en la laguna de Sinamaica y en esta oportunidad estaremos desde el sector El Barro, donde el gobierno tiene una deuda social gigante con estas personas. El sector El Barro es una de las zonas más desatendidas. En el mismo La Desidia está la orden del día. Los lugareños le piden a las autoridades regionales y nacionales ayuda para poder vivir como seres humanos y dejar atrás la vida de animales que tienen en actualidad. Este está ahorita, las comidas están caras porque no tenemos agua y ahora el presidente está quitando todo el trabajo que tienen los hijos de uno que le den el bocadito que está dando y con qué vamos a comer. O vamos a morir del hambre porque todo ahorita está caro. Las 2.80, el café caro, todo y las mijaguitas están caros. ¿Cómo se mantienen ustedes, señora? ¿Cómo se mantienen las mijaguitas que hacen los hijos de uno que están pescanditos? Le quedan 6.000, 7.000 y solamente yo. Mi hijo tiene sus 6 muchachos. Él me da a mí 200. El nieto me da 100 para yo poder comerme ese bocado porque no me alcanza ni para comprarme un kilo de arroz. Y ahora las ropas que están por las nubes, que a uno no le alcanza. Yo no estoy trabajando en línea porque yo me mantengo enferma con un dolor. No puedo. Yo soy cortador en línea pero no puedo trabajar. No puedo trabajar. Estoy nomás así, nomás. ¿Usted vive aquí en esta casa? No, yo vivo allá abajo. Señora, el agua que están consumiendo, ¿de dónde? El agua, ahorita estamos bebiendo agua de allá del río. Agastamos, prestamos una lancha y vamos a buscar agua y compramos el agua. Bueno, la verdad que queremos nosotros desde el presidente es que la irritación ahorita aquí está fuerte. Y además de eso, que ahora el presidente desnegó la comida, no quiere mandar comida para vender. ¿Y cómo hacemos nosotros aquí? Nos morimos de hambre porque si nosotros trabajamos, conseguimos una migajita de escobre, ya vamos a comprar la comida, guardamos los escobre porque no hay comida. Y si se le mueren a los niños y se muere uno, ¿cómo va a ser uno? No podemos hacer nada. Y más que aquí no hay ese trabajo. Ese trabajo no hay. Lo que se le ganamos es una miseria de cobre. ¿Y cómo hacemos? Nosotros no podemos trabajar porque somos unas mujeres enfermas. Con esta irritación que nosotros andamos. ¿Qué es cortadora de NEA? Yo soy cortadora de NEA desde muchachita. Bueno, ahorita la NEA se está vendiendo a 100 mil bolitas, un bojótico de nada. No sale ni una estera. Bueno, como yo era cortadora de NEA y ahora no lo puedo hacer porque me estoy enferma de las piernas, de los dolores. ¿Cómo está haciendo usted para comer, señora? Bueno, que ahorita, ahorita, que como yo soy una mujer sola, trabajan mis hijos y ellos me dan que 200, que 300, ellos me dan a mí. ¿Por qué trabajan sus hijos? ¿De qué trabajan? Ellos trabajan ahorita de echar barro, ese es el más trabajo que se consigue aquí, más nada. ¿Esa es la única fuente de empleo? Sí, esa es la única fuerza del trabajo, la SIPA. Todo eso es lo que se hace aquí, en esta habitación. ¿El agua? Me dicen que están tomando agua del río. Compramos el agua del río, si vos no tenés 200, no te tomas un poquito de agua con los niños. Y eso no debe ser así. Al presidente tenía que mandar las bombas. Si vamos a jugar agua en las bombas, viene una lancha, lo volteamos y lo podemos jugar en el río con toipipa. ¿Qué hace con el alcalde? ¿Qué hace el alcalde de Bercha? No ha hecho nada aquí, no ha compuesto nada. Yo lo que estaba haciendo, que conseguí un paquetito de fideos para seis personas que vivimos en un ranchito. El ranchito mío es ese que está ahí que no sirve. ¿Va a comer fideos? Un fideito que yo compré en la tienda. Y uno si uno no tiene, no come. Así como estoy yo, yo no lo voy a mentir. Ando sin desayuno, sin nada, yo corto genea. Yo me boto al agua ya, yo sufro de tensión. Y yo tengo que tirarme al agua, cortar genea, para cuando yo lo vea. Si la genea no se ve ni mismo. Nosotros tenemos que comer un tonal, cuando llega el comprador y lo compro, así que comemos. ¿Cuánto vale la ruma de genea? El paquetito vale 40, se lo están pagando nosotros. Usted tiene que recoger 10 paquetes para ganarse 400 bolívares, es muy difícil. Y tirarse uno en el agua. Y usted me dice que es hipertensa, sufre la tensión. Señor, aquí tuvieron unos conocidos de María Elvisa y yo les conté también a ellos. Ay, si uno va a Parmuján a comprar, en el puente le quita el gobierno lo que compramos. Hay tres paquetes de harina, tres quiles de arroz. En el puente de Río de Limón se lo quiten a uno. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la necesidad de nosotros. Bueno, nosotros aquí buscamos la solución a la comida más barata de este país. Nosotros pedimos una llamada al presidente Nicolás Maduro y el gobierno de Ovaria, que aquí en este sector al barro necesitamos muchos alimentos, pero que sean bien económicas. No está tan cara porque no tenemos la manera como comprarlo. Estos niños que están aquí, ¿ellos estudian? Sí, ellos estudian aquí, en la escuela allá de Dinamarca. No podemos, a los hombres no pueden bachaquear porque lo matan, lo van. Y por eso, ¿por qué? Si eso son tu trabajo. Aquí ahora es pura pesquería. Ahora el gobierno no deja trabajar ni la pesquería porque le quitan hasta trabajo. ¿Son de agua? ¿Para comprar el agua? Sí, aquí compramos el agua. Aquí llega 200 mil bolivas, una pipita de agua. Tenemos que comprarla porque tenemos la necesidad de comprarla, porque a veces no tenemos ni cayuco para ir a buscarla. ¿Van a buscar esa agua al río, verdad? Sí, esa agua viene de río. A veces que haya bombé, a veces que llega en el puerto Cuervito, que también llega una cisterna también a venderla, y también tenemos que ir a comprar tres pipitas o dos pipitas en el puerto Cuervito. ¿Y el alcalde Eber Chacón sabe de la situación, por lo menos del agua, la situación de los alimentos, porque es la autoridad más cercana que tienen ustedes? Bueno, nosotros aquí, nosotros hablamos con... Él debe saber la situación que nosotros estamos. No puede decir que no pueden... Aquí hay consejos comunales, aquí ha venido un barrio y allá de la alcaldía, y sabe la situación que nosotros estamos. El fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, en el año 2010, durante las inundaciones que afectaron la Guajira venezolana, aprobó los recursos para la construcción de viviendas palafíticas en Sinamaica. Pero pasó el tiempo y las casas nunca se finalizaron. El ente encargado de la obra era PDVSA. Mientras tanto, las humildes familias continúan esperando su hogar prometido. Las casas, ahí tengo mi casa, ve, ya eso viene años y años y todavía precisamente que las casas están paradas. Y cuando yo no he ido a votar por el presidente, nunca que me agradecida estoy, que me hace vivir mi vivienda donde yo estoy. No me lo hace, porque yo soy una mujer, ahorita pronto soy viuda, no tengo a nadie. Probablemente mis hijos, no me han bocado, que ellos trabajan para mí a mí. ¿Cuántas personas viven en esta casita? Aquí vivimos como 10, lo menos. ¿Cuántos niños viven? No, hombre, se pierde la cuenta de los niños que hay. ¿Cómo hacen para comer, señor? Nosotros hacemos para comer, que... Bueno, yo voy a decir mi verdad. Jesucristo murió por la verdad, no murió por la mentira. Yo no tengo un hijo varón, puramente lo que me está sosteniendo son tres hijas. Y más de eso que yo estoy enferma. Me dejé de cortar en ella, me enfermé. Ahí está mi compañera, que es Ana, procedí. No, si nosotros, si eso no está por nosotros, esas son las casas de nosotros que le clavaron, mira. Nosotros, los ranchitos míos no sirven. Yo cada vez que cae la lluvia, yo me mojo todo con mis hijos. ¿Les prometieron casa, señora, y veo que las dejaron en cuatro bloques, solamente la estructura? Sí, hola, esa casa es de Chávez. Y como Chávez, no, nosotros han quedado esas casas paradas. Porque los consejos de comer, nosotros no ven por nosotros. No están por... ¿Muchas necesidades? Necesidad, nosotros no los ayunamos. A ver, sí, con nosotros, sino que nosotros conseguimos, que comemos. Gracias a Dios, hoy tiene un poquito de espagueti, me dice. Ah, gracias a Dios, que nosotros, yo conseguí esta mañana uno aquí con doscientos mil bolíos, no comen nada. Le compré un paquetito de fideos, cuatro plataniquitos, un cubito para hacer un preparito para nosotros. Estamos sin ensayuno. Cuando tiene y cuando... Ya pasamos el día, sí. Nuestra casa lo barataron y ahí está todavía, ha pasado años y años, y nuestra casa todavía nunca ha estado construyendo. ¿Que prometieron una vivienda aquí? Claro, una vivienda a mi mamá, a toda mi familia que también por aquí. Nosotros estamos en sistema, esperando una casa y todavía el gobierno, esperando todavía. ¿Qué tiempo tienen ustedes esperando las viviendas? Desde el 2010. ¿Cuánto año? Sí, porque ese fue el día de la abundación del manuelote, que el presidente dejó cuatrocientas viviendas y no han construido ni la mitad. Recordamos que el difunto presidente Chávez estuvo caminando por aquí, por Sinamaica, y aprobó unos recursos para la reconstrucción de la Guajira. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Mandó a hacer casas? Yo no te sé decir de esos recursos, yo no sé qué pasó ahí. Aquí estaba Pedevesa, supervisando cómo iban a hacer las casas. ¿Cómo que se perdió Pedevesa porque no hay una casa hecha? Sí, eso se perdió todo. Acá la cuenta no me venía a visitarlo. Pedevesa. Pedevesa. Gracias por ver el video.